Fede subió un poco más, porque justo me tapa el start Bueno, ahí está más o menos Impant Después voy a Paint Pongan los nombres No, no pasa nada Lo pongo Among Us Portada Listo Amogus Vamos 5 4 3 Mutense 2 1 Ay, ahora me muteo Ay Al fin Ay, no me puedo mutear Estaría cargando esto Che, che, ¿qué es esto? Me va a perniciar ¿Y qué es esto, tiempo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pará, pará, te digo, en principio pueden elegir tipo lugares para aconear No, mi mamá No, mi mamá Yo, no sé, estaba Pero, ¿qué es esto, papá? Ay, no, ¿qué es esto? No, mi mamá Yo, como que no sé dónde quedan las cosas Como que estoy en la otra funda de las tareas Bueno, ya para, para, por qué hay Vicky de vuelta, por qué hay Vicky de vuelta Siempre matan a Vicky La concha de su madre loco No sé, yo estaba en la izquierda, no sé nada de la derecha Yo estaba con... Yo estaba en la derecha, no sé nada de la izquierda Puedo confirmar que ellos no son A ver, no, 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 creo que todo Fede, Fede, ¿dónde estaba el coro? Estaba, tipo, abajo, hay como una, tipo... Está justo en el medio o abajo No sabemos nada del mapa, lo peor No sabemos nada del mapa, lo peor Es tan grande que... No, no, más fácil Al uso pesioso para vos No había nadie Ah, bueno Tipo, no había, no había O si no, mirá, mirá, quiénes estaban por quiénes Más fácil Yo estaba con Chris Lee y Sunnyfield ¿Para cuánto es el cooldown? Porque yo tengo vitales Che, ¿pero quién encontró el cuerpo? ¿El cooldown de vitales? No, es infinito No, no, digo, el cooldown para matar, Río Sorry Así se pueden fijarme 25, 25, 25 Ah, 25 Ah, no, pará, H, ¿por qué dijiste A25? Y querías saber Y por qué no salteás ¿Por qué te quedaste ahí medio...? Sí, porque estaría muy mal de mi parte No sé, H, estás re asus Perdón Amigo, vos estás sospejando Solo pregunté algo Dale, salteá No, yo no hice nada, estaba a la izquierda Eran me lo puede determinar Spawneé con él Sí, 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 claro Digo sí, pero bueno Bueno, eh, mutiemos Ok Real lindo el mapa ¿Vos? ¿Qué? Ah, qué lindo Ahora matan a Adelante que tiene vitales, boludo Sí, 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 sí Ok, entonces ya sé qué gran no es Espera, espera, espera Ana, ¿dónde estaba? Ah, el otro con el rosa Espera, 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 no, pero Lo mataron en frente de mío Transmitiendo en vivo Para, ¿qué pasó, Ana? ¿qué pasó? ¿Transmitiendo en vivo? O sea, estaba... No sé cómo se llaman los lugares ¿Quién mató a Coso? ¿Sabes? No sé O sea, pero la persona que vi Saca fue Fulzom ¿Quién mató a Adelante? Pero dijiste que me lo mató en frente Pero por eso, o sea, lo vi Y vi a Fulzom ahí al lado ¿Quién mató? ¿Quién? O sea, no sé si es en frente Pero lo vi ahí al lado ¿Quién mató a Coso? ¿Quién lo mató a Coso? Ah, Fulzom ¿Quién lo mató? ¿Qué ves para decir? No, yo encontré un cuerpo Entré a reportar el cuerpo Y la vi Pues, o sea, yo... No, yo entré, estiqué Vi un cuerpo Estaba Fulzom a Coso Tengo que votar entre Ana y Fulzom Literal Tipo, bueno, ¿Quién lo mató a Coso? 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 Ah, ¿Quién lo mató a Coso? No, pero, eh... ¡Hable! Yo voy a tratar de ti, gente No, 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 no Tipo, ¿sabes? Ambos dicen de que Y pillaron al otro Al lado del cuerpo Pero no podemos saber nada ¿Alguien más que estuvo al lado de Fulzom o de Ana? O sea, yo en mi dirección no vi a nadie Pero Fulzom, tipo, no está diciendo que vio a Ana matarlo Ana está diciendo que lo vio en el cuerpo O sea, o sea, no lo vi matar a Fulzom Claro, claro, no, no vi a matar a nadie Claro, lo viste cerca Pero, o sea, Fulzom estaba primero que votó Si, puede que no sea ninguno, en realidad Puede que... Tienes razón, puede ser de que no sea ninguno igual Claro Claro, yo, o sea, no se votó a Fulzom porque... Yo me kippé por última vez en mi vida porque ya después va a haber que votar a alguien Si, si, si Si kippeamos tenemos que votar sí o sí a alguien Si Uh, bueno, me vota a mí mismo Ah, re Eh, no sé Ah, en serio se vota a sí mismo ¿Qué? Ups Estoy re negro Gracias Sí Ché, post Hay un re lindo lugar ahí abajo Tipo, te vas afuera de la nave, pero bueno, muteense Ay, no sé, yo quería esperar a la nave Ay, no sé, yo quería esperar a la nave Llamo, me tocan la pum Llamo, te muteaste Llamo, te muteaste Fulzom ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay más. Fue un poco de caótico. No hay más. 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 Nuestra cámara es que hay más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Conmigo. Sí. Con vos. Y con. Con Rosinha. Rosinha. me pareció sospechosa. porque. porque en un momento estaba en el coso de descargar. la tarea de descargar. Ah. sí. se removía. no me agarraba. y después. no. sí. ya sé. pero. porque no me agarraba el cosito de usar. y después me fui con ustedes. vale. las veces fui con ustedes porque no quería ser primero aquí. sí. yo dije. ahí está. dije. esta vez. esta vez voy a ir con gente. si no me matan. boludo. no. ni gana. no sé. yo voy a skipear. porque por persona. yo no viene ahí. yo lo reporté por pelito. digo. quién es el engineer. quiero que me siga. eh. y que apriete B en un vento. ahí. 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 quién. quién quiere quiere proteger. no. mira. fíjate tipo. amigos. no. está muerto. a la naciónes. si. se. eso. i�os. iall me ida dificil para que. haven sido. tiens que lei. creo que son. Son muchas misiones Tienes que estar re vigilando el son Este es muy raro Fue muy flasheo el mapa pero me encanta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 si paren sigo con mi teoria Por personas podemos skipiar Por personas podemos skipiar Eso si no se si quieren Si ya skipie ¿Otra debemos skipiar? No no verá somos 8 personas son 2 impostores Los impostores ganan cuando tienen la misma cantidad entonces si son dos entonces ocho menos dos serían seis y tenía que hacer dos doble kills claro todavía estamos a tiempo eran eran no es porque no me mató y creo que y estábamos tipo jugando como no sé a ver quién se mata primero es el negro es el negro se votó a sí mismo la otra vez también que era de impostor se votó a sí mismo por favor yo soy más inocente que no lo sé y me matan ya saben y y y y y y y y Y ya está. La coche de la lora. ¡La puta madre! ¿Qué pasó? Estuve acá gritando con Gozo. Estuve gritando con Yolanda. Fede, ¿tenés algo más que decir? No, no, no. Soy muy malo. ¡Uy, la puta madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy, la puta madre! Debería que no... ¡No! Lo mataron ahí en mi real, boludo. ¡Boten la Fede! Salió muy mal eso. Salió por la alcantarilla. ¡Ew, cuenten, cuenten! Digo, lo cuento. Se apagaron las luces, ¿no? Sí. Estaba ahí, iba a hacer la misión, cargué... Gasoil, no sé cómo se dice. Se apagó la luz, terminé la misión, fui para la derecha y de la nada vi a la cantarilla abrirse y vi a Hulsam. Y me diqué como, ¡no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! No, no. Es que salí y me quedé, tipo, no le apreté el susto al triste. Y, tipo, estuve ahí gritando, ¡corre, corre, corre! Y Yolanda, atrás, diciendo, ¡Corre! ¡Austín, corre! ¡Austín, corre! Lo vertaste. Vale, entonces, ¿quién es? ¿Quién es? No, no lo puede grabar porque esto, con la auricular se automotilla también en el OBS. Ahora voy a apagar solamente el Discord. Voy a apagar el Discord. ¿Qué? La ronda pasada cuando me... Cuando me... 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 ¡Vieron! ¡Yo les dije! Cuando dije que estaba viendo el mapa y no me encontraba, y la verdad, y la verdad que no me estaba encontrando, tipo, no saboteé nada, simplemente me estaba buscando el mapa. ¿Eh? Escuché solamente sabotear, creo. Para mí eres sospechoso, ¿eh? Sí, yo me morí. Yo me siento. ¿¡Bueno! Yo meembí ¿Podemos ir a otro canal de los muertos? No, 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 oh, oh. HABITO IINNA LA LA Sound 外 ASIC SAP 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 yo cuento, yo cuento no, yo cuento, yo cuento yo estoy vivo igual tenes que motearte, estas muerto estoy vivo estoy vivo, estás pro soy yo acá dice que estas muerto yo me falei que estás muerto, por favor enserio está muerto? no, no, acá estoy vivo si se bullo, es que se murio a el si se bullo, es que lo mataron a el pasa que yo protegí a Austin Agustín por eso, debería estar frío Ah, está así, entonces creo que se bu... Está medio raro Acá me aparece de que yo no me morí No, pero yo porque vi a Agustín subirse en las escaleras No, tipo, les cuento Les cuento, tipo estaba ahí pasando para hacer la misión, coso Y bueno, de la nada H se fue para el otro lado con el ascensor y me quedé como ahí re solo se cerraron las puertas, quería pasar la tarjeta pero como esto no es el celular no podía pasar la fucking tarjeta y tipo, vi Ana saltarse y me quedé como fuck, por favor Yolanda protegeme y tipo, Ana me quiso matar No vale que estén juntos ahí, tía No se lo dije, estuve pidiendo en el corazón de que por favor Yolanda me proteja y tipo como... No, igual, y después como vi de que Ana no me pudo matar entonces, para hacer tiempo estuve ahí subiendo de escalera, bajando de escalera subiendo de escalera, bajando de escalera y dijo, no, no recortaba el cuerpo iba a salir bien No, después le muestro el video después le muestro el video está re bueno, está re bueno Te iba a sospechar a vos igual ¿Qué? Te iba a sospechar a vos igual que si se moría que si se moría quien quedaba funcionando yo, yo no podía entre los nietos juntos entre los nietos juntos entre los nietos juntos el negro sabe copa ¿Cómo funciona la de botar? ¿Hizo justicia? ¡Penina es bronca! ¡Me mató en la primera! ¡Penina! A ver, di a Vicky y dije que la iba a matar pero me dio pena y no la mate y después le vi a vos y llegó a vos ¡Muey! ¡Muey! Fue nivel 4 ¿Vale que hay otro mapa? ¿O el mismo? ¿No entendís cómo funciona el guardián? ¿Otro mapa? ¿Has matado conmigo? Dale ¿Qué es el impostor? No vale, no ¡Juguemos al segundo! ¡Pon す!